NPL Network presenta Showcase Clasificación 22, 23 y 24 Presentación de los nuevos prospectos de las principales academias de desarrollo de béisbol de la República Dominicana En el Play Academia Franklin Ferreras, Santo Domingo Norte Dinero en la posición, como popularmente se dice, mátate tú Justo en la almohadilla Exactamente Y fue inteligente porque dicen que la última impresión es la que cuenta Sí El último tiro lo hizo sentado precisamente para impresionar y mostrar la potencia de su brazo Bueno, ya vamos con los receptores, son un par solamente por cada equipo Estamos viendo a los del equipo rojo Ahora Justin Capellan, de la clase 2022, tira a la derecha, batea a la derecha Nació el 18 de julio del año 2006 Alto, 6 pies, 160 libras, es de la Academia Luca García y como dije, pertenece a la clase del 2022 Hay un refrán que dice que si el domingo va a ser bueno, desde el viernes se sabe Lo que estamos viendo desde ahora, previo a las pruebas, está siendo muy bueno De parte de este receptor, Justin Capellan ¿Ese es un refrán poppy o guau guau guau? Bueno, es guau 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 Interesante observar las cualidades de los receptores Como ustedes decían, el framing El antiguo mascoteo y ese tiro a segunda que es tan importante ¿Y qué tan importante es eso? Ver un picheo en la frontera Donde el árbitro pueda tener algún tipo de duda Un buen framing Una buena venta Sí Que le haga el receptor Puede cambiar el curso de un turno al bate De un juego de pelota incluso Si usted nos está observando y escuchando a través del streaming Queremos decirle que estamos también a través de Digital Vision Canal 63 En UHF y en las distribuidoras de señal de cable Ahí estamos viendo un primer disparo Fuerte, un poquito alto pero potente Que a veces lo que ve el scout en este momento Es la potencia, el movimiento, la rapidez con que se desprende de la pelota Y más adelante resolvemos lo de la dirección Mientras vemos un disparo Ahí potente un poquito a la izquierda Pero potente que es lo que se quiere Y ese en el dinero Muy bueno, y como decías El último para dejar una buena intención Ha, 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 ha Y nuestras plataformas digitales Facebook, YouTube y nuestro portal NPLRDNetwork.com Tú serás parte de la historia NPL Network Llevando los prospectos al siguiente nivel Síguenos NPL RD Network All